Durante esta jornada y por varias horas, ex trabajadores de áreas verdes de nuestra comuna de San Antonio se encadenaron en el frontis del municipio de San Antonio. Esto como forma de protesta por el no cumplimiento de la empresa Parkinson con respecto a los acuerdos abordados en Consejo Municipal de contratar al 100% de las trabajadoras. Quienes se encadenaron durante esta jornada no han sido contratadas hasta la fecha y se suma a una serie de desvinculaciones que se han registrado durante estas últimas jornadas. Es por eso que contaron con el apoyo en esta instancia con la participación del diputado Andrés Celis y de la consejera regional Paula Zamorano, a quien pasamos a revisar sus declaraciones. Adelantamos sí que el diputado anunció de que de no regularizar esta situación va a anteponer un recurso de protección. Revecemos lo que comentaron las dos autoridades. Le quiero decir a la empresa que yo la voy a perseguir hasta el final, que lo digo en serio. Yo me voy a preocupar personalmente a la empresa Johnson de buscar hasta la última coma de cada multa que se le ha cursado y que no ha pagado, de cada investigación que haya llevado la contadoría, de cada denuncia que tenga en la inspección del trabajo y que tampoco haya pagado la multa respectiva, para que cumpla con todo aquello que se haya resuelto. Me parece, pero totalmente irresponsable la empresa y totalmente irresponsable la alcaldesa, porque ella tenía que haber hecho lo que corresponde. Ella también, a través de ella, llegó esta empresa. Entonces, si ella confía tanto en la empresa, ¿por qué la empresa no responde? Es ella la que tiene que dar la cara. Así como anda con el pañuelito morado todo el tiempo, haciendo alusión a su lucha feminista, a las mujeres que tanto apoya, ¿por qué hoy en día no apoya a estas mujeres? Conversando también con los concejales de San Antonio, hicieron énfasis al incumplimiento de este acuerdo abordado en Consejo Municipal. El día miércoles cubrimos esta noticia nuevamente, entrevistamos al encargado de los contratos de empresa Johnson y le respondimos que cómo respondía él también a esta crítica de los concejales, porque ellos finalmente aceptaron contratar a esta empresa por medio del Consejo Municipal siempre y cuando se abordaran estos contratos al 100% y el representante de la empresa dijo que él no tenía por qué darle explicaciones a los concejales que su trato era directo con la alcaldía. Revisemos cómo responden los concejales a estas declaraciones y también al no cumplimiento del Consejo Municipal frente a estos acuerdos. Aquí está el compromiso de la alcaldesa, está por escrito, entonces yo le digo dónde está la palabra empeñada de la autoridad para nuestras mujeres y hombres de trabajo que en este minuto están sin su fuente laboral, aquí hay necesidades tremendamente grandes arriendan, tienen que pagar sus cuentas todos, entonces yo le digo la palabra empeñada de la autoridad tiene que cumplirse, de aquí a fin de año queremos saber qué es lo que pasa con ellos, pero ¿quién le responde ahora? ¿Quién le responde a esta familia? Aquí hay fórmulas de cómo solucionar este problema, la primera era que la empresa se hiciera cargo de los trabajadores hasta el mes de diciembre, tal como fue el acuerdo municipal y eso hasta hoy no se ha respetado, al contrario, se ha ido empeorando con el transcurso del tiempo. Yo lo encuentro eso que lo hemos manifestado lamentable, lo que sigue, lo que viene ocurriendo con respecto a estos trabajadores y llegar a estas consecuencias de lo que se está viviendo hoy en día, que claramente repercute también en nosotros los concejales que al final no es un resorte nuestro el dar solución a este problema, pero sí hacer cumplir al menos un acuerdo municipal, que era dar continuidad a los trabajadores. Hay que reconocer en esta forma de trabajar de una empresa que no escucha el sentir de la comuna, acá es la alcaldesa quien tiene que asumir el compromiso de este consejo municipal y de este acuerdo. A los 50 años del golpe de estado acá en San Antonio, sin diálogo y sin democracia, me llama la atención de que ella, tanto que pone conmemoración a los 50 años, que ella tome conciencia de lo que están viviendo estas mujeres acá, nuestras vecinas, nuestras mujeres, que hoy están encadenadas. Ellas necesitan, necesitan. Acá prácticamente estamos sufriendo nuevamente una dictadura acá en el municipio. Finalmente también tuvimos declaraciones de quienes se encadenaron después ya en la entrada principal del municipio de San Antonio por varias horas, haciendo énfasis en que van a seguir manifestándose de no contar con una pronta respuesta. Revisemos lo que comentaron. Hasta ahora ya llevamos casi dos meses con mi compañera Gloria sin tener respuesta de la alcaldesa. De hecho, hemos venido, ella dijo en un consejo que nosotros, que ella quería que nosotros vinieramos la semana. Bueno, aquí varios periodistas nos han visto, nosotros pasamos la semana completa todos los días viniendo aquí a la municipalidad y hasta ahora ella no nos ha recibido, no nos ha dado respuesta, no nos ha enviado ningún correo. Como ella dice que todo se envía por correo, tampoco nosotros le enviamos correo y ella no nos respondió los correos. Ella, yo, nosotros arrendamos. Nosotros estamos desesperados, chiquilla. Se está viniendo el fin de mes, yo no tengo ni uno para pagar, pero ella no me da chance ni siquiera de explicarle qué fue lo que se ofreó en la inducción, porque ella está escuchando solamente a la Johnson. A nosotros ni siquiera nos llamó, nos dijo, necesito escuchar qué pasó en la inducción, como para que ella tomara una determinación, porque eso es algo equitativo, me imagino. ¿Cierto? La ley pareja no es dura, pero ella a nosotros no la ha escuchado. Ya en horas de la tarde, pasando varias horas más bien, llegó personal de carabineros para regularizar esta situación, actuaron como un intermediario entre quienes estaban protestando y también la alcaldesa. Incluso nos anunciaron de que eventualmente se registró, se podría concretar una reunión para este próximo lunes en donde participe personal de carabineros como mediadores. Eso no lo tenemos muy claro, pero sí la alcaldesa habría accedido a recibir a estas dos trabajadoras para seguir analizando esta situación. Es la información que tenemos, volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.